Después de haber pasado menos de cuatro horas en la cárcel, Lindsay Lohan recuperó su libertad el mismo viernes en que una jueza dictara previamente una condena de 120 días en prisión por haber violado los términos de una libertad condicional. Todo por un collar de 2.500 dólares. De todas formas, Lindsay Lohan deberá realizar 480 horas de servicio a la comunidad en un centro de protección a la mujer y también en una morgue. Lindsay tuvo que pagar una fianza de 75 mil dólares para poder quedar en libertad. Dentro de tres meses se hará un juicio donde se definirá su situación legal siempre que ya no llega a un acuerdo antes con la fiscalía. Se supo que la decisión de la jueza Sauner se habría tomado luego de ver el video grabado por las cámaras de seguridad de la joyería, imágenes que incriminarían directamente a la actriz y también después de escuchar a los empleados de la tienda. Invitamos a la abogada Rosa Elena Saagún para que nos aclare todas las dudas legales de este caso. La fiscalía no está muy contenta luego que la acusación por robo de gran cuantía contra Lindsay Lohan fuera reducida a un delito menor. ¿Se justificaba abogada esta decisión por parte de la jueza? Correcto, no muy contenta la fiscalía porque no sé si recuerden, la semana pasada hablamos de que había testimonio de que el collar fue comprado por la joyería por la cantidad de 280 dólares y esto es menor de la cantidad de 950 que es lo necesario para un robo mayor. Así es de que no está contenta la fiscalía, sin embargo hubo base para esa reducción tal y como se los mencioné semana pasada. Abogada, pero no solamente ellos no están contentos, tengo entendido que ninguna de las dos partes ha quedado contenta con la decisión de la jueza, tampoco el abogado de Lindsay Lohan está brillando de la felicidad. Definitivamente que este era un final de película de Hollywood que nadie se esperaba. Lindsay y su defensa no esperaban que ella estuviera sujeta a tiempo en la cárcel ese mismo viernes. Ahora, ella no pasó su fin de semana de Pascua en la cárcel, pero sí pasó su gran susto estar tras las rejas la mayor parte del día viernes. Ahora, la defensa no está contenta con esta sentencia de los 720 días. La defensa ha apelado esa condena de 120 días. La fiscalía ha apelado la reducción de felonía a caso menor. Así es de que ninguna parte quedó contenta de lo completo. Bueno, entonces, ¿qué sigue ahora para el equipo legal de Lindsay Lohan? ¿Cuál va a ser la estrategia? Y definitivamente, ¿ustedes creen que la vamos a ver en la cárcel? Recordemos que a Lindsay le habían ofrecido 90 días en la cárcel si ella se declaraba culpable de este supuesto robo y ella lo rechazó. Se sentían muy seguras, tanto ella como su abogada, acerca de poder defender este caso. Lo que sigue, creo, es que la defensa tenga una conversación muy amplia y muy honesta con Lindsay acerca de los riesgos. Ahora ella no se está arriesgando a un máximo de tres años en prisión, se está arriesgando a un máximo de un año en cárcel local. Y aunque el castigo es menor, sin embargo, y ahora Lindsay que tiene esta condena de los 120 días, quizás a ella se le haga un poquito más fácil aceptar otro castigo por menos tiempo que le ofrezca la fiscalía. Recordemos, la fiscalía a estas alturas quizás ya no le hagan una oferta. Y quizás le digan a Lindsay, quisiste jugártelas todas, entonces nos vamos a juicio. Entonces, definitivamente, ¿sí cree que van a llegar a un acuerdo para que no tenga que llegar la fecha de los tres meses, que puede ser de alguna manera peligroso para Lohan? Siempre existe ese peligro. Cuando uno está en un juicio, no sabe cómo va a declarar o cómo van a pensar esas 12 personas que compongan el jurado. Lo que podemos esperar es que la fiscalía, si le ofrece algo a Lindsay, que ella no se le haga tan pesado, tomando en cuenta ya los 120 días que ella tiene que ofrecer, se puede resolver este asunto. ¿Existe la posibilidad, aunque algo remota, que la fiscalía le ofrezca 120 días que ella los haga a la misma vez que el cargo de su violación de aprobación? Ahora, hay dos cosas diferentes aquí. Primero, la violación de libertad condicional de Lindsay. Por eso le dieron ya los 120 días. Queda ahora si ella en realidad se robó el collar o no. Y por ese hecho le pueden dar más tiempo. Lo bueno para Lindsay sería que el fiscal le diga te doy otros 120 días que puedes servirlos al mismo tiempo por tu caso de violación de libertad condicional. Eso sería lo ideal para Lindsay. Vamos a esperar y a desear que eso sea lo que suceda con ella. Muchas gracias, abogada Rosalena Sajún. Nos vemos más adelante en otros temas que también tenemos nuestras dudas legales. Pero ahora vamos a invitar a René Solorio aquí en la ciudad de Miami. Bienvenido, René. Tú, profesionalmente hablando, ¿qué esperas después que Lindsay pueda resolver esta situación legal que pase con su carrera y con las ofertas que está recibiendo actualmente? Bueno, es una lección más debida y para la carrera profesional de Lindsay Lohan, sin duda alguna. Y también para la gente que está rodeando la carrera, que la está asesorando. Yo creo que es el momento, yo creo que de decir ya basta los escándalos porque en los últimos cuatro años él ha vivido entre tribunales, entre juzgados, entre los escándalos que han rodeado toda su vida porque seguido se le ha visto que continúa la fiesta, que sigue bebiendo supuestamente y que esto sin duda alguna no le ha traído nada, ningún beneficio a su carrera. Yo creo que es el momento de decir alto y empezar nuevamente y resurgir a lo que estábamos acostumbrados con Lindsay Lohan. Hace ya muchos años tenía uno o dos películas por año y estamos acostumbrados a verlos, a verla constantemente en la pantalla grande. Ya lo decíamos, René, al comienzo del programa que fue sorpresivo para todo el mundo, incluyendo para Lindsay Lohan y para su abogada, el que le hayan dictado esta pena de 120 días en la cárcel. De esa forma yo creo, estábamos también hablando la semana pasada de esta nueva película que supuestamente va a protagonizar junto a John Travolta. A estas alturas yo creo que para un productor, en este caso específico de esa cinta, es difícil poder empezar ya a programar lo que es la preproducción de una película si no se sabe todavía qué va a pasar con ella. Esto la puede afectar definitivamente en lo profesional. Sin duda alguna hay un riesgo muy grande porque si Lindsay Lohan no termina por finiquitar absolutamente todo lo relacionado a este último problema legal, pues sí traería consecuencias difíciles para el rodaje de la siguiente película que ya está contemplada. Ella haría la esposa de John Gordy, este mafioso italiano, y que sin duda alguna representa también un papel muy importante para Lindsay Lohan. Sería muy lamentable que lo perdiera a causa de este proceso legal porque yo creo que tiene el perfil perfecto para hacer este nuevo papel. Estuve leyendo y documentándome acerca de este nuevo proyecto cinematográfico y en verdad yo creo que está en sus manos un gran papel y un gran futuro nuevamente dentro de las películas. Hay que esperar a ver cómo transcurre esta situación.